¡Begi Gana! ¡Saltamaría! ¡Lindor again! Polonia, mis amigos de Polanquistino Deporte, ¿qué pasó hoy, Polonia? ¿Otra vez los hijos que eran los padres? Pregúntale a Franklin Mirabai qué pasó hoy de nuevo. Polonia, ¿y el live hoy? ¿Qué va a pasar con el live? Hasta las 5 de la mañana hoy. ¡Encendido! ¡No se acuesten, Liseita! Un mensaje para la Fanaticada Amarilla. Nos vemos en las finales.